¿Qué tal? Soy David Armenta, no te pierdas la información más relevante de todo el Estado. ¿Dónde más? Aquí en las 4 a las 4, comenzamos. Lo decimos fuerte y claro, todo el apoyo para Acapulco, todo el apoyo para las y los acapulqueños, para su seguridad, que es lo más importante, para su desarrollo, para su bienestar. No vamos a dar ni un paso atrás para lograrlo. En la ventana ecológica de la Diana Cazadora en Acapulco, con una inversión superior a los 14 millones de pesos, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda inauguró la remodelación de la Plaza Quebec, un espacio olvidado antaño y que hoy es rescatado y rehabilitado para uso y disfrute de residentes y turistas. La mandataria refrendó el compromiso de continuar brindando todas las condiciones para que los turistas sigan llegando al Hogar del Sol. Vamos a seguir invirtiendo en Acapulco, por supuesto, en sus playas, en sus calles, en las colonias. Vamos a seguir trabajando para convertirlo en punta de lanza del turismo de México. La alerta violeta a ocho meses de institucionalizarse tiene una efectividad del 92%. La Secretaría de Seguridad Pública precisa que se han emitido 209 alertas por la desaparición de 226 personas, indicando que se han localizado 212 y continúa la búsqueda de 14 personas más. La alerta violeta es un instrumento ágil y efectivo que con solo una llamada al 911 activa todo un mecanismo interinstitucional de búsqueda. En la localidad de Guajalapa, en Chilpancingo, a través del programa Fondo Verde, con una inversión de 180 mil pesos, la Semarén realizó tareas de desasolve del estanque de captación acuífero, así como la rehabilitación del sistema hídrico. Se instaló una nueva toma de agua con 327 metros de tubería de PVC y conexiones de galvanizado, con lo que aumentará el volumen de metros cúbicos en beneficio de un mayor número de pobladores de la localidad. El Instituto del Deporte entregó uniformes y balones de básquetbol y fútbol a alumnos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Además, los estudiantes sostuvieron un encuentro amistoso de básquetbol con el equipo de las Águilas del Aguagro. Gracias por su compañía. En esta tardecita de martes hemos llegado al final de las 4 a las 4. Yo soy David Arbenta, nos vemos mañana.